La salud y medicina integrativa, muy importante esto de que sea salud, además de medicina, porque en la producción de salud entramos todos, todos los profesionales, no solo los médicos, también fundamentalmente y principalmente la enfermería. La medicina del futuro que es hoy, que ya empieza a ser hoy, ese futuro, ya estamos en ello. Voy a presentaros un poquito brevemente la SESMI, la Sociedad Española de Salud y Medicina Integrativa. La medicina integrativa derriba todas las fronteras. Avanzamos hacia un nuevo modelo de salud. La SESMI es una organización sin ánimo de lucro que tiene como característica, yo os lo decía, que da cabida a todas las profesiones sanitarias con formación universitaria. Señalando que el trabajo en medicina integrativa para conseguir la salud del paciente es un trabajo en equipo. Se dedica a la investigación, a la difusión del concepto de medicina integrativa, a un ejercicio ético y responsable y a una formación en medicina integrativa. Está abierta la inscripción a todos los socios que queráis. El día 11 de marzo son las primeras jornadas también de, daremos unas pequeñas jornadas de hipotiroidismo. El concepto de medicina integrativa es un nuevo modo de práctica médica que surge de fusionar la medicina occidental tradicional con la medicina científico-técnica basada en la evidencia con los instrumentos terapéuticos de las que han sido llamadas hasta ahora medicinas complementarias. Es un modelo que añada una nueva especialidad, sino que lo principal es la concepción global que tiene del paciente, englobando aspectos de mente, cuerpo y aspectos sociales. Este es un pequeño esquema que nos muestra cómo normalmente la medicina ha considerado lo corporal o lo físico, sobre todo desde principios del siglo XIX, donde hay un desarrollo impresionante de la técnica médica. Se desarrollan las primeras técnicas de anestesia para mejorar las cirugías. Se desarrollan los sistemas de bioquímica para determinar los análisis químicos. Se desarrolla toda la microbiología también. Entonces, hay una fascinación por lo biológico que hace que se olvide un poco las otras esferas que son tan importantes, que son lo que hemos puesto aquí como lo psíquico. El pasado del paciente, sus relaciones, sus afectos, frustraciones, deseos, los procesos inconscientes, la percepción de lo que pasa, las sensaciones. Todo eso viene a integrarlo la idea de medicina integrativa. Eso que se ha quedado relegado por la medicina. Si veis aquí las flechas, para la medicina, la flecha azul, que es una flecha más finita, para la medicina lo corporal determina todo lo demás. De hecho, se plantea como una cuestión bioquímica, por ejemplo, las emociones. Sin embargo, para la medicina integrativa, lo emocional o los afectos o lo psíquico está determinando incluso lo físico. Esa flecha roja que vemos al lado. El nuevo modelo de salud está centrado principalmente en enfermedades crónicas, que es donde tiene el gran problema la medicina convencional. Entiende el organismo de sus interrelaciones y no como órganos aislados. Luego vamos a ver una especie de esquema que está un poco desordenado, pero para que veáis lo importante que son las interrelaciones. Usa medidas terapéuticas menos invasivas y con menos efectos secundarios que la medicina convencional. Y está centrada en lo biológico, pero también incluyendo lo fisiológico, lo psíquico, lo sociocultural y lo medioambiental. Tenemos que enfrentar nuevas amenazas que vienen, por ejemplo, de la medicina medioambiental, de los tóxicos a los que estamos sometidos. Toda esa área nueva se abre con la medicina integrativa también, incluyendo la medicina medioambiental. Esto se llama hoy psicobiosocial. La medicina es, digamos, un volver a Hipócrates, rescatar ciertas concepciones hipocráticas de la medicina, la medicina integrativa. Hipócrates ya nos decía que las fuerzas naturales, las que están dentro de uno, son las que curarán las enfermedades. Entonces, lo único que tiene que hacer el equipo de atención al paciente es apoyar esa energía curativa que el paciente tiene. La medicina integrativa nos va a traer un nuevo concepto de paciente, que luego vamos a ver más en otra diapositiva más adelante de una manera más extensa. Un nuevo profesional aúna la medicina convencional con la medicina complementaria y hace especial hincapié en la prevención. Surge desde la medicina occidental, es hija de la medicina científica, no reniega de ella. No es una visión nueva, sino muy antigua, que se fractura con lo que os he contado antes. Principios del siglo XIX, desarrollo del racionalismo y todo lo que fuera psíquico, no fuera medible, no fuera contable, queda fuera del sistema. La medicina como ciencia es una de las más influidas por este modelo racional y además acontece un fenómeno que es el de la superespecialización, con lo cual el cuerpo humano queda fragmentado absolutamente, no hay una concepción global. Se gana mucho en conocimiento de cada área, pero se pierde en visión global. Se menosprecia además lo psíquico, como decimos, podemos decir que la medicina integrativa le va a devolver el alma a la medicina. Este es Hipócrates y Descartes. Descartes es el padre del racionalismo. La formación médica ha bebido de este modelo reduccionista, pero también la formación en todas las profesiones sanitarias. Los médicos ahora son más acertadores de preguntas que humanistas con el paciente. Esta es una frase de Pedro Conte, que es presidente de la Sociedad Española de Medicina Interna. En enfermedades agudas el modelo médico tradicional es muy eficaz, da soluciones a urgencias, la cirugía, cuadros críticos, pero fracasa en enfermedades crónicas porque no resuelve problemas y porque además añade la toxicidad de los fármacos a largo plazo. Hoy nos enfrentamos a un nuevo fenómeno social que es el envejecimiento poblacional y, consiguientemente, la cronificación de las enfermedades. Fijaos, estas pirámides de población en 1975, como la pirámide tenía una base de una edad joven mucho más amplia. A medida que pasa el tiempo, en 1996, va creciendo más las edades medias de la pirámide y, como veis, ahora en el 2040 se prevé que la población adulta, anciana, sea mucho más abundante. Entonces, todo eso hace que haya, sea necesario un modelo que tenga en cuenta esta cronificación de las enfermedades y cómo tratarlas. 22 millones de personas padecen en España una enfermedad crónica. El 35% de la población va a padecer una enfermedad crónica y, además, 17 millones con pluripatología, varias enfermedades. Aumentan la prevalencia a partir de los 65 años las enfermedades crónicas. La demanda crecerá, ya hemos visto la pirámide demográfica. Entre un 70 y un 80% del gasto sanitario se dedica a los pacientes crónicos, con lo cual este nuevo modelo podría reducir significativamente el gasto sanitario, lo que es muy interesante también para los estados. Un 80% de las consultas de atención primaria las consumen los enfermos crónicos. Un 60% de las hospitalizaciones. Y la media de procesos por paciente, es decir, un paciente ingresado, tiene una media de seis enfermedades crónicas. La práctica médica se frustra ante el reto de las enfermedades crónicas. No tenemos todavía recursos ni conocimientos. La mayoría de los tratamientos son tratamientos sintomáticos. No van a la etiología, no van a la base. Bueno, los pacientes, además está el desafío de los pacientes informados que entran en internet, intentan informarse. Entonces, sería conveniente, los médicos se sienten amenazados por esto, pero no es ninguna amenaza. Simplemente sería conveniente educar al paciente porque cuando busca en internet no sabe cómo buscar, no sabe lo que se va a encontrar. Es decir, no se trata de que nos prevengamos o nos pongamos de uñas con el paciente porque ha ido a internet a mirar, sino que nos concienciemos de que es necesario educar a los pacientes y que ellos sepan de su enfermedad para poder participar en su curación, que es la idea de paciente de la medicina integrativa. Bien, y luego esto que decíamos, que los costes son elevadísimos. La tecnificación, además, va sustituyendo al arte médico, cosa que es bastante penosa. La medicina integrativa, por lo tanto, es un retornar de la medicina hipocrática con todos los elementos de la medicina moderna para aprovechar esta energía curativa natural. Nosotros lo que hacemos es aportar los elementos necesarios para que el sujeto pueda sanar. Somos acompañantes en el proceso de salud del paciente. Es una medicina orientada más a la restitución de la salud que al tratamiento de la enfermedad. Y bueno, tiene todas estas características, ¿no? No me voy a detener mucho porque luego hay más diapositivas sobre esto. Esta gráfica que es tan engorrosa es para que veamos un poquito lo que os decía antes de las interrelaciones fundamental. Un paciente que viene con una disfunción tiroidea, hay que ir a mirar su intestino y su permeabilidad. Un paciente que viene con eczemas en la piel, lo mismo, hay que mirar el sistema digestivo. Es decir, esto es cómo interrelacionan, ¿no? Todas esas flechas y toda esa diapositiva tan engorrosa nos dice cómo son todas las interacciones entre los distintos órganos y sistemas. Y por supuesto las emociones, los procesos inconscientes están ahí en verde, arriba del todo, son fundamentales. Lo que llamamos el empoderamiento, empoderamiento es una palabra que se toma más del feminismo en cuanto a la acción de la mujer. Es una palabra que a mí personalmente no me gusta mucho porque es un calco del inglés, empowerment. Yo prefiero más el concepto de paciente implicado o de paciente involucrado, que es una palabra muy bonita del castellano. Pero es un paciente que participa en su proceso de salud. Se pasa de una cultura paternalista, como era la de la medicina convencional y como lo sigue siendo en muchos casos, a una cultura más participativa. Yo no le impongo al paciente, yo al paciente le informo y tomamos decisiones conjuntas. Bueno, y luego internet lo ha cambiado todo. Hay ya varias páginas, redes sociales, web 2.0, que lo que hacen es preguntar al paciente. Ahora tenemos dos ejemplos. Aquí el Sistema Nacional de Salud del Reino Unido tiene una página de la opinión del paciente que dice queremos el feedback del paciente sea bueno o malo, porque también se aprende de aquello que se hace mal. No queremos que nos adulen, queremos que nos digan también con lo que están disgustados. Esta es una página del Sistema Nacional de Salud del Reino Unido y esta es una página española también de la Escuela de Pacientes. Esta idea de educar a los pacientes, que es muy importante en medicina integrativa. El paciente habla, hay que escucharle. Luego hay dos grandes corrientes que no nos vamos a detener tampoco mucho hoy en diferenciar, pero hay una corriente europea y hay una corriente americana de la medicina integrativa. La corriente europea se fundamenta sobre todo en Steiner y en la medicina antroposófica. Y hay dos conceptos. La medicina antroposófica retoma medicinas ancestrales como la ayurvédica, la china o la tibetana, en la que ya hay evidencia científica en muchos estudios. Es decir, se han hecho muchos estudios sobre acupuntura, sobre homeopatía, que han demostrado una evidencia científica desde la medicina basada en la evidencia, de los criterios desde la medicina basada en la evidencia. El concepto de salutogénesis es muy interesante en la medicina antroposófica, que es la producción de salud. Es decir, la salud es algo a producir. Tenemos que trabajar para conseguirla. Y el paciente tiene que colaborar. Y luego la idea de creación como fuente de salud. Hay toda una corriente de arteterapia dentro de la corriente europea. Y en la corriente americana, en la década de 1990, se hacen dos informes. Eisenberg y otros autores publican uno en 1993 en el New England y otro en 1998 en el JAMA. Que dicen que un gran número de pacientes tiende a utilizar las medicinas complementarias. Salen de la consulta del médico convencional y cruzan a la consulta del homeópata, a la consulta del acupuntor. Entonces, bueno, para ellos es un problema económico. Se está perdiendo dinero. El gasto en medicina complementaria es de 34 millones de dólares en 2012, en el año 2012. Y entonces, ellos fundan el Centro Nacional para el estudio de la medicina complementaria y alternativa. En vez de decir, bueno, esto no sirve, estos son unos esotéricos. No, dicen, vamos a estudiarlo, seriamente. Y fundan el Centro Nacional. La medicina integrativa, creo que se ha ido viendo en la charla, que surge por una necesidad. Ninguna producción social surge de la nada. Surge porque es necesario socialmente. Y es necesario desde el lado del médico y desde el lado del paciente. Desde el lado del médico porque el profesional se pregunta, ¿puedo reducir el uso de fármacos? ¿Puedo utilizarlos menos tiempo? ¿Puedo aplicar la nutrición antiinflamatoria o técnicamente cuerpo para tratar a los pacientes? ¿Puedo darle suplementos ortomoleculares en vez de darle fármacos convencionales? ¿Puedo evitar los posibles efectos secundarios de los fármacos? ¿Puedo mejorar la calidad de vida y su percepción de su enfermedad? ¿Puedo generar sosiego, anular sus miedos, ofrecer apoyo emocional? Desde el punto de vista del médico, estas son las preguntas que hacen abrir un nuevo modelo como es la medicina integrativa. Desde el punto de vista del paciente, ¿qué piden los pacientes? ¿Piden atención? ¿Piden escucha? ¿Piden información? La mayoría de los pacientes salen de la consulta y les preguntan, ¿qué ha dicho el médico? Y un 50% o 60% de los pacientes no saben lo que les ha dicho el médico, ni saben lo que tienen, ni saben por qué lo tienen. Hay que informar a los pacientes. El apoyo en la toma de decisiones, la utilización de medidas no farmacológicas, planes nutricionales, medidas de apoyo emocional y psíquico, menos fármacos, tomarlos menos tiempo, que tengan menos efectos secundarios y que las medidas sean menos agresivas. Eso es lo que los pacientes dicen y por lo cual el modelo surge, la razón por la cual surge. Este nuevo profesional, lo principal es que trabaja en equipo, insisto, enfermería fundamental, es central a nuestros pacientes. El mayor tiempo que pasan en la clínica lo pasan con la enfermera. Ella es la que sigue el tratamiento más de cerca y nos reporta también a los médicos cualquier cuestión que tengamos que intervenir. Si hablamos de un modelo integrativo de salud, no podemos descuidar el trabajo en equipo. Fisioterapeutas, nutricionistas, fundamental la figura del nutricionista, psicólogos, psicoanalistas en mi caso, enfermeros, todo el equipo y el médico también, por supuesto. Se trabaja bajo un principio de competencia. Esto quiere decir que no es un principio de jerarquía. No es el médico es el jefe y todos los demás son subordinados, ni mucho menos, sino que es una organización que da autonomía e independencia a cada uno de sus trabajadores. Eso sí, hay que comunicar las cosas y hay que ponerse de acuerdo para hacer un plan de salud para el paciente en el que todos participemos. Se trabaja en un eje, por tanto, transversal, no en un eje horizontal, donde hay, ya digo, una autoridad y después unos subordinados. Eso no es así en la medicina integrativa. Y se elabora un plan terapéutico que tiene como objetivo la sanación del paciente, la consecución de la salud. Cooperación implica más recursos para el mismo fin. El profesional tiene que ser empático y participativo, capaz de comprender, comunicar, no solo en la parte física, sino en los aspectos cognitivos, emocionales. No puede ser que el paciente te empiece a contar lo que le pasa con su mujer y tú le digas, pero a mí no me hable de eso, a mí hábleme de si le duele la rodilla o le duele el pie. Eso forma parte de lo que le pasa al paciente. La empatía cumple funciones de motivación e información del paciente. Es decir, si el médico es empático, si el médico no se pone. Sabemos todos que ahora mismo en la medicina convencional hay toda una corriente de medicina defensiva que parece que lo que hacemos es protegernos del paciente para que no nos demande. Entonces, el paciente en esa concepción es un enemigo. Yo lo empiezo a tratar ya desde que entra por la puerta como si me fuera a atacar. La situación del médico, la posición del médico es agresiva y por tanto genera agresividad en el paciente. Entonces, hay que ser un profesional empático en este sentido. Y un nuevo paciente, un nuevo paciente que lo podemos llamar paciente experto. Nuestros pacientes a veces saben más de la enfermedad que nosotros porque ellos tienen una enfermedad. Nosotros nos tenemos que estudiar infinitas enfermedades. Entonces, hay veces que ellos han leído más libros que nosotros, están en foros de formación, reciben alertas sobre su enfermedad. Y hay que estar dispuesto a bajar un poquito el ego médico ese que nos caracteriza y escuchar a los pacientes porque nos enseñan mucho y podemos aprender mucho de ellos. Y también de nuestros compañeros de equipo, de las enfermeras, de los fisioterapeutas, de los nutricionistas. Los pacientes tienen que estar dispuestos a adquirir conocimientos sobre su enfermedad. Tienen que poder identificar precozmente sus síntomas y adquirir habilidades para darles respuesta. Tienen una actitud proactiva y de cambio. Si sigo haciendo lo mismo que hacía, no me voy a curar o me voy a volver a enfermar. Es evidente que algo, algún proceso en mí me ha ido llevando a enfermar. Entonces, si no cambio, si no me transformo, es imposible la salud. Adquirir herramientas para su autocuidado y prevenir patologías futuras. Un paciente proactivo, capaz de aprender, capaz de cambiar, capaz de comunicar. Un paciente resiliente que aprende de la adversidad. Perdón, sí, paso demasiado rápido. Luego supongo que os podrán pasar las presentaciones. Y esta es la diferencia que lo he ido diciendo, entre el modelo convencional y el modelo de salud integrativa. Ahí tenemos una representación de Nightingale, que es una de las primeras enfermeras que teorizó en medicina, en enfermería. Y luego está Victoria Henderson, que es una de las bases de la medicina integrativa. Sobre la medicina convencional, con la aplicación de nuevas técnicas, naturopatía, etcétera, etcétera. Se funda la medicina integrativa, que lo que pretende es conseguir la salud del paciente de manera global. Hay muchas áreas de conocimiento en integrativa. Aquí tenéis oncología, pediatría, psiquiatría. Esta es una serie de libros publicados por la librería de medicina integrativa, se llama así. La definición de medicina integrativa que da el consorcio es una medicina que reafirma la relación médico-paciente, la relación profesional de la salud-paciente, para ampliarlo más, que se focaliza en la persona en su totalidad, que se basa en la evidencia y que usa de todas las técnicas que están probadas en tanto que sean seguras para el paciente y que sean eficaces, para conseguir un estado de salud óptima. Esta es la página del consorcio, que el consorcio ha cambiado recientemente de nombre y ha incluido no solo la medicina integrativa, sino el concepto de salud integrativa. Insisto en que este concepto de salud incluya a todo el equipo, también a enfermería. Ahí dicen en su página, hemos cambiado nuestro nombre, ahora nos llamamos de medicina y salud. Este es el consorcio, el consorcio americano, son todas las universidades que forman parte del consorcio. Aquí está la Universidad de Yale, está la Universidad de Harvard. Ahí hay formación en medicina integrativa, una formación que es como la formación vía MIR, importantísimas instituciones en Estados Unidos que ya están impartiendo sus programas de medicina integrativa. Fijaos la cantidad de universidades. Aquí también hay universidades de México y de Canadá, además de Estados Unidos. Esta es la Fundación MOA, que es la parte más oriental de todo esto, en Japón, que también tiene sede en España. Hemos firmado un acuerdo con ellos, la clínica de medicina integrativa en la que trabajo. Este es el proyecto CAMBRELA. Esto es muy importante. Quizás si solo tengo un minuto para decir esto. El proyecto CAMBRELA es un proyecto europeo. CAM quiere decir Medicina Complementaria y Alternativa. Y incluye, es una red de investigación paneuropea para la medicina complementaria y alternativa. Tiene ocho grupos de trabajo que se proponen estudiar la terminología en medicina integrativa, el marco legal en cada país, las necesidades de los pacientes, la función de los tratamientos y la metodología de investigación. Esos son como los puntos de estudio. Consta de 16 organizaciones científicas procedentes de 12 países europeos y está financiado con 1,5 millones de euros. Por eso decía que la medicina del futuro es el presente. Ya se está invirtiendo, como se invierte, en medicina convencional también para estudiar la medicina complementaria y la medicina integrativa. Esta es la Sociedad Europea de Medicina Integrativa, de la que somos socios varios miembros de la SESMI. Y en el 2019 la SESMI organizará el Congreso Europeo de Medicina Integrativa en Barcelona, organizado por la Sociedad Española de Salud y Medicina Integrativa. Esto se consiguió en el viaje en el último congreso de los miembros de la SESMI y ahora hay un congreso mundial. El consorcio americano, International Society of Complementary Medicine, se reúne con la Sociedad Europea y hacen un congreso ahora en Berlín, en mayo. Más páginas donde veis la formación vía MIR en Medicina Integrativa, la Universidad de Arizona. Sociedades específicas por especialidades, la Sociedad de Oncología Integrativa. Estos son un poquito los dos enfoques en Oncología Integrativa. Un enfoque más blando, que incluye un predominio alopático y medicinas alternativas blandas, como puede ser la nutrición, ejercicio terapéutico, yoga, reiki. Y un perfil más duro, que incluye las terapias, nutriterapias intravenosas, medicina ortomolecular, inmunoterapia, etcétera, etcétera. Muchas publicaciones en Medicina Integrativa, para que veáis que también tienen publicaciones. El International Medical Journal. Bueno, ahí tenéis varias. Y nada, esta es nuestra clínica de Medicina Integrativa. Simplemente mencionaros que estamos ahí en Goya. Y un poquito, esta es la Escuela de Medicina Integrativa, que se está fundando ahora. Y bueno, aquí tenéis una, mira todas las terapias que hay. Pero bueno, dejar claro que la medicina integrativa no es una suma de terapias, sino que es un cambio de filosofía. Y luego están las terapias que nos ayudan. Yo he puesto en azul el psicoanálisis porque es, aparte de internista, yo soy psicoanalista y es una de las cosas que hacemos en la clínica también. Aquí hay un estudio de Stephen Ducat, Medicina Integrativa y Psicoanálisis, que está muy interesante si alguien lo quiere leer. Y nada, este es otro estudio también, otro artículo de Medicina Integrativa y Psicoanálisis. Pues yo he terminado. Muchísimas gracias. 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 Gracias.